Hola chicos, me encontré aquí a Celeste en Roblox Tomás, miren lo que me comento, le voy a ponerle Sí Sí AXD Voy a ponerle, estoy grabando Estoy grabando Celeste Estoy grabando Bye, ¿cómo que bye? ¿cómo que bye? Estoy grabando, ¿qué? Oh no Oh no Oh no, ayuda, córrele papu, córrele No, no, no Paran, no, me está persiguiendo Arriba las manos o te mato Voy a ponerle no No puedo Ay, adoro Correle Celeste me odia Perfect, perfect Oh no Ey, esa es trampa, esa es trampa Wey, esa es trampa Ah, pues si tú haces trampa, yo también Adiós 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 Tomás, gamer 2.0 Yo hasta me lo puse para que Celeste se dé cuenta Hola Buen adiós No se han venido Ah, no, tiene un sniper ahora Me voy a poner chiquito Voy a ponerme chiquito Ay, ¿cómo me pongo chiquito? Voy a poner muy chiquito Y Celeste Oh no No, Celeste No manches Ah, pues voy a hacerle una venganza I want revenge Vamos a robarle Vamos a robarle Como de venganza Aquí tenemos una bomba I want revenge Dame Si, 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 si Soy evil ¿Dónde está? ¿Dónde está? La bóveda ¿Dónde está? ¿Dónde está la bóveda? ¿Dónde está? No ¿Dónde está la bóveda de Celeste? ¿Dónde está la bóveda de Celeste que le quiero robar de venganza? Vamos a robarle estoy buscando a la casa hay gente que se llama el casacuerte ¿qué? ¿qué? ¿y te tienes que ir? Venga acá, mientras que estoy robando Oh, no No me cages de coper No me cages de coper No, Celeste, no me cages de coper Yo solo voy, vengo a robar porque soy pobre ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, chicos, si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse en la campanita ¡Adiós! ¡Ah! ¡Córrele, wey! ¡Córrele, wey! Espera Espera, Celeste Voy a acabar el video, wey ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!